¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal, espero que les guste, recuerden Luis Enrique, canal de MLB The Show en español, tenemos el debut de Madison Boone Garner, un debut que tenía que hacerse ya hace tiempo, pero decidí hacerlo ahora ya que no lo usaba, hice un espacio en mi rotación y lo puse a él, ya que me dicen que es un pitcher que puede dominar muy bien, así que espero que les guste el debut, va a ser un super juego, no tiene desperdicio. Si les gusta el video, no olviden un fuerte like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el terreno de juego. Bueno mi gente, vamos a lanzar con Madison Boone Garner, si sabemos lanzar con él vamos a tener un excelente partido. Vamos en la ruta, nos vamos a enfrentar al comehombre de Pablo López, el rival tiene buen récord, 24 y 11, ok, circuit changer afuera, el bateador hace contenido de béisbol en general, o sea, tú subes video, mira le tiré a eso sin querer, eso fue sin querer, eso fue un swing ahí sin querer con Derek Garner, eso es un problema, esa es la punta de la alineación, ahí tenemos problemas y no bateamos con ellos. Vámonos, eso tiene distancia y etiqueta de home run, bestial el palo aquí de nuestro queridísimo Sammy Sosa. Ponchado, buen, 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 buen correr, buen correr, excelente picheo bro. Vamos allá, llévatelo Madison. No, pero ¿y ese picheo? Uf, perfect, perfect, que Tatis Jr. está allá esperándola en los 3.99. Mira, 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 Tatis, ¿y qué fue? Out. Por lo menos sacamos en tercera con el tiro perfecto, gracias a Dios que hicimos tiro perfecto. Este es de lo que uno tiene que tirarle porque este pana te va a matar como quiera. Ya me di cuenta. Mira. ¡No jodimos! Como decía el profesor de matemática. ¡Ahí! Bien. El bate pesado ahí se metió debajo. ¡Vámonos! ¡Súper! ¡Gaché! Tatis Jr. aquí le di mal adelantado a ese miembro. Me dominó facilísimo aquí. ¡Wow! ¡Vamos, Tatis! Tatis no es que tiene una buena animación ahí en el centerfield, no. ¡Ay, ay, ay! Te deseo lo mejor en tu día, Wiz. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, bro. Tiene mucho zurdo, pero también gente que batea en la dos manos. Está bueno el tíxer, pero en esta dificultad, no sé, como que no le meto... ¡Bien conmachado yo! ¡Vamos, vamos, Madison! ¡Vamos ahí, Capitán, con animación lenta! ¡Por fin hizo una! ¡Ay, ay, ay! ¡No! El sinker adentro se le quedó en el medio. No tan en el medio. Pero estoy dándole mal a la bola, Dios mío. Mira, le estoy dando así, como con un periódico mojado, como yo digo. Pero es porque el PCI está lejísimo de la pelota. Mira, el Capitán, el típico bloopercito. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre con todo, corre con todo, corre con todo, corre con todo, corre con todo! ¡Aaah! El Capitán, el mejor, el mejor. Por lo menos me está tirando afuera él. Bueno, retiro lo dicho. ¡Vámonos! ¡Enrique Paulino Junior! Eso es, me está tirando afuera. Y yo estoy de loco por estar hablando y eso. Pero él me está tirando afuera, el pana. No, pero el tipo está... ¡Ey! Y esa... ¿Vieron eso? Yo no me quillo. Cuando yo doy el perfecto y me cogen a o perfecto, que no se van de honrón y eso. No, no, yo no me quillo. ¡Vamos, monca! ¡Vámonos! ¡Aaah! Desde que nos pusimos, está tirando afuera, está tirando afuera. ¡Palo y palo! Sigue tirándome afuera. Eso es un jibacano. Tatis. He bateado dos veces desesperado con Tatis. Ya yo no le doy mentir a nada de eso. ¡El Monkey! ¡El Monkey! ¡Tira, pero tira! Mira eso, ahí tú ves. Ahí lo hizo mal, porque ¿por qué él tiene que hacer esa animación? ¿Ustedes entienden? ¡Ah! ¡Vamos ahí, vamos allá, vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cero animación en lenta! ¡Vamos, let's go! ¿Dude? Ahí Dereyide lo hizo rápido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Bien! ¡Let's go! Lo malo es... Ahí, hit Lo malo es... Lo que pasa es que si Me sale un pitcher derecho Él siempre va a batir a la zurda Pero yo no lo pasé Ahí yo no lo pasé Ah, buena, buena, buena Vamos Ahí está la cabra My freaking Bien Lindor En el fildeo Porque en el picheo Tengo la cámara de pichar La que es pitcher Y quité lo de... Ey A mí se me está saliendo todo ahora Mi gente, oyeron Yo cumplo año en julio Julio 7 Julio 7 No Wow, strike Bien La mezcla... Mira eso Es la mezcla que está haciendo el rival con él Míralo ahí Míralo ahí Bien Miércoles Por este pan ha sido a faula ahora ¿Y qué? Miércoles El octavo piche aquí Por regla Se lo tienen que dar a Cody Rock Ese título Bueno Tanto jodido el diablo Le sacó el ojo ¿Qué dicen? Porque en verdad el pana le está dando bien Vamos Eso es out Let's go Vamos allá Vamos allá Vamos allá Eh, quién más Tengo muchos así que me gusta verlos Pero mi favorito es Aaron George Wow Pero cuando yo le tiro a esos picheos Van a fuerísima Pero cuando lo dejo pasar Caen strike Mira Ah, ya le iba a hacer swing Vámonos Tatis Wow Adelantado Muy duro Eso es un ronero, bro Vámonos Vámonos Se fue la bestia Mejor que Murakami en primera base Ernesto Jerez Y Ernesto suscribiéndose Gracias, bro, por el apoyo La bestia, eh Y seguirá siendo Robinson Cano Míralo ahí Mira cómo le coge out Ahí sin respeto a Ken Griffey Para las moneditas Y comprarlo cuando baje Pero ustedes saben qué pasó Que las moneditas La gatte Jeje En paquete Jejeje Out, mi gente Le tiré afuera Ahora vamos a trabajarlo adentro Bien Ja, 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 ja Somos miembros Malo Muy malo Eso es hit No, buena, buena, buena De cabeza Jeje No, no, no No se la pudo cobrar No se la pudo cobrar Vamos a esto Vamos a esto Mi gente Somos 151 personas Y solo 96 likes ¿Cómo es eso? Ya, le dimos mal ahí ¿Cómo es eso, mi gente? Que ustedes no quieren dar like Ah, buena, buena Buen swing Buen swing Cualquier cosita Lo sacamos ya, mi gente Vamos a ver qué es lo que es Si el tipo vino muy puesto Para nuestro Nuestro pitcher Lo sacamos de uno Dale, mira eso El R2 El R2 me jodió ese picheo ahí Porque yo no sé qué toxicidad es Mi gente De presionar el R2 Yo no presiono eso Conchao Palomo viejo Está desesperado, eh Vamos, soy out Vamos, que soy out, brother Por aquí no es Ahí está Tati Jr. Buena tabla Buena tabla Buena tabla Bueno, fue todo para el debutante Fue todo para el debutante Señores El Diablo ¿Vieron eso? ¿Ustedes vieron ese picheo? ¿Cómo automáticamente se fue para allá? Vamos a ver la repetición de eso ¿Vieron eso? Eso es un error del juego En el medio va la bola Mira, y de repente le da Yo no lloro lo perfecto, Ramón Yo lloro lo fallo del juego, Ramón, eh Bien Si el tipo me la sacaba Se ponía 6 a 1 A 5, eh Wow Ay, ay, ay Uy, ¿piensa hacer algún evento Con su escritorio o miembro? Sí, claro Ligas Voy a hacer ligas Voy a hacer ligas Pero cuando tengamos más miembros Ahora no tenemos mucho No tenemos muchos miembros todavía Pero voy a hacer ligas Con premios Tarjeta de regalo y eso Pero no ahora Cuando tengamos más miembros Ah, esto, lo otro, no Pero Wow Si ese palo lo hubiera dado ahorita, eh Ay, ay, ay Diache Vamos, Robinson Vamos, Robinson Cano El hueso Uf Vamos, Bar Vamos Lo pasó Bien, lo pasó ¿Cómo que no? Bien Lo pasó Ahora viene con Chexing Ahora el tipo es Una bestia Que no pasa el bate Ahí está Ahí está Hay que darle para afuera ya Daniel Barr Está cansado Y el tipo le ve la bola Pero ¿cómo que esa bola? Él le hizo swing a eso Y el muñeco se le pegó ese No, le dio fall Wow Se motivó Se motivó Uf Bueno, mi gente Está por tres el juego El tipo ahora no quiere dar ese último aón Ni matao Mira eso en el medio Mira eso en el medio Perdimos el juego ya, mi gente Ya El tipo se puso para nosotros Ya Vamos a ver Porque el pana ya Me puso Se puso para lo suyo Es que él se puso diferente No es el mismo rival El tipo ni la sesión Ha pichado malo El tipo no falla la bola ahora Ni se parece a él En verdad Bien Carajo Ahora nosotros tenemos que Ponernos también a hacer Por lo menos dos más Ahí, ahí, ahí Vamos Que eso va a picar Este tipo no tiene defensa No tiene defensa No tiene defensa Vamos, vamos De cabeza Tati Jr Bien Vamos allá Está en tercera el hombre ya Está en tercera Esa carrera no importa mucho Me amarró Me amarró No lo pudimos bajar Así, noo Bueno Hay uno Hay uno Hay uno Y va a tirar malo Por poquito Tiro malo Eso, loco Por más que uno quiera Ay, mi madre Hablo de eso ahora, Daniel Espérate Tati, llégale Tati, llégale Tati, llégale Tati, llégale Tati, llégale Coge la primero Ganamos Let's go Espero que les haya gustado El super debut De Madison Boone Gardner Lanzó excelente Vieron que juego Se lo dije al inicio Si les gustó Like, suscríbanse Activen la campanita Actívenla Si son nuevos Si son viejos También actívenla Porque hacemos directo Aquí en YouTube Por la mañana Y así YouTube Le va a notificar Cuando yo haga un directo Y cuando suba un video Así que ya saben Nos vemos en el próximo episodio Y como siempre digo De este lado Me despido Tati, llégale